Gracias, un gusto saludarles Julio, buenas tardes, también saludar a los televidentes que nos ven a través de este medio, de toda la población de Melipilla. Bueno, viene un marzo, ya se nos vino marzo, como dicen toda la publicidad en los medios, y se nos viene con mucha rapidez, internamente nosotros como democracia cristiana, digo, como el partido democracia cristiano en la comuna de Melipilla, en la provincia, en el país, se nos viene todo un movimiento político que tiene que ver con las elecciones nacionales de la mesa nacional. Y así, el 17 de marzo, como usted lo señalaba, se van a llevar a cabo las elecciones internas de la democracia cristiana, donde votan los militantes de la democracia cristiana, los que están inscritos, que están validados en un padrón, van a votar para elegir quiénes queremos nosotros los militantes que dirija los destinos de nuestro gran partido, la democracia cristiana. Así que estamos ya en campaña. ¿Podrían haberse enviado este tema considerando que es el tema presidencial y parlamentario? Yo era partidario de posponerlo, yo era partidario personalmente de posponerlo, toda vez que la Junta Nacional últimamente le amplió un plazo a la actual directiva, la anterior Junta, pero esta última Junta decidieron, aprobaron la idea de poder hacer elecciones ahora, aun cuando creó altamente inconveniente, a mi juicio, por toda la cantidad de actos eleccionarios que hay, digamos, porque hay muchos actos eleccionarios. Pero, en fin, las cosas hay que hacerlas, aquí se actúa por mayoría democrática, en la Junta Nacional se aprobó, y tenemos que hacer este ejercicio democrático una vez más, y nosotros creemos que la democracia cristiana ha dado señales históricas, de toda la historia de la democracia cristiana, de ser un partido respetuoso de la democracia, y también ser un partido que es capaz de convocar una gran cantidad de personas a un acto eleccionario. Y aquí, estoy seguro, que todos los democráticos cristianos que estamos inscritos en el partido, vamos a participar, todos, todos, sin que quede nadie de su lado, ajeno a esto, en este acto eleccionario el 17 de marzo, para elegir quién nos va a dirigir los destinos de nuestro partido. Ahora, en lo personal, ¿cuál es de las...? Entiendo que hay tres candidaturas, ¿no? Tres candidaturas, la información que yo tengo también. ¿De las tres candidaturas, con cuál participa más usted, Juan? ¿A quién apoya? Bueno, yo he participado, porque la trayectoria que tiene, por todo el que hacer, yo he participado mucho con la actual directiva, que cabeza el camarada Ignacio Walker, quien me parece una excelente gestión. Tuvimos una votación tremenda, un aumento tremendo también en concejales, es una de las etapas que él se propuso, subir un peletaño más, y, por lo demás, después, cuando se decía que era un error también hacer primarias internas para elegir el próximo candidato presidencial de nuestro partido, aun cuando eso, hayan muchos resquemores y muchos sustos, que no, que nos podamos ir con la cola entre las piernas, porque la participación va a ser paupérdima, ahí usted ve que se cifran 30.000 electores a participar, y se dobló esas cifras, es decir, participaron 60.000 electores a nivel nacional, de militantes y simpatizantes en la democracia cristiana. Por lo tanto, yo creo que ha hecho una buena gestión Ignacio Walker, y me parece una muy buena lista, digamos. Ok. Ahora, a nivel de la provincia, lo que usted sabe, ¿cómo están las fuerzas? ¿Cómo se van ordenando cada cual? Yo creo que va a estar, sin duda alguna, que a pesar de ello, yo creo que va a estar peleado, porque también tenemos una segunda candidatura, una buena lista que está encabezada por el camarada Aldo Cornejo, la camarada Aldo Cornejo, con quien yo me reuní, estuve en conversación con ellos, porque me han llamado de las distintas listas, yo no tengo ningún problema. Primero, que soy el presidente comunal de la democracia cristiana, segundo, que soy un militante que me gusta y me apasiona el tema de lo que pasa en el interior del partido, y lo que pasa con nuestros militantes, tratar de elegir lo mejor de lo nuestro, que ese es un lema que yo siempre he tenido, elijamos lo mejor de lo nuestro. Estuve con Aldo Cornejo reunido, me parecen muy buenos planteamientos que tiene también, yo creo que tiene una lista de bastante peso, y yo creo que puede haber una competencia bastante reunida. Ok. A la luz de los antecedentes que nos ha proporcionado aquí usted, Juan, además hay otras competencias que ya son donde participa toda la comunidad, tanto en el tema parlamentario, y eventualmente, y dependiendo de cómo se ve las cosas en el Congreso, para elegir con voto ciudadano los consejeros regionales. La democracia cristiana, ¿se resta en alguna de esas instancias en no llevar candidato diputado, en restarse en candidato senador, en llevar candidato al Consejo Regional? ¿Cómo se ve ese panorama para usted? Mire, si a mí me pregunta usted, como presidente de la democracia cristiana y como militante de esta comuna, integrante de esta provincia, yo quiero que el partido norte cristiano no se reste en ninguna instancia. Si tenemos que llevar senador, llamaremos senador. Si tenemos que llevar el candidato a diputado, ¿llevaremos candidato a su estado o vamos a llevar? Ese es mi planteamiento. Si tenemos que llevar un candidato a CORE, como gobierno para consejeros regional, lo tenemos que llevar. Tenemos que buscar la fórmula de cómo ponernos de acuerdo, al interior de las corrientes del partido, digamos, y las tendencias que uno existen, tenemos que ponernos de acuerdo qué candidato o candidata es la mejor para ocupar estos distintos escenarios políticos. Yo soy partidario de que tenemos que jugarnos la carta, tenemos que el partido norte cristiano debe luchar por cada una de esas plazas, porque somos un partido político, que debemos, como obligación, participar en los actos políticos y debemos tratar de elegir la mejor gente para representar los intereses de nuestra ciudadana y ciudadana de nuestra comunidad, acá en la provincia de Melipi, en la región y en el país, porque no hay en el distrito y en la circunscripción. Por lo tanto, yo no soy partidario de restarse, pero también uno debe reconocer que tenemos amigos aliados en la consultación, en la cual es de público conocimiento que estas cosas se dan y que se llegan a acuerdos a nivel nacional. Yo espero que en esos acuerdos nacionales, y así se lo he hecho saber a mi partido a nivel regional y nacional, en que allí en esas negociaciones a nivel nacional, tengan en cuenta y tengan a la vista sobre las carpetas, en el escritorio al momento de negociar, los planteamientos de cada uno de los dirigentes de base. Yo aquí con ello, quiero que también se respete cada uno de los dirigentes de base, comunales, concejales y personalidades relevantes del mundo político de la democracia cristiana a nivel de comuna, distrito, región. Y esto me gustaría que ocurriese a lo largo de todo el país en la democracia cristiana, que no solo sea privilegio de algunos, sino como ya se ha venido haciendo. Y por eso es que le digo que yo creo que hay una muy buena lista con Ignacio Bócar, porque él viene hace mucho tiempo desde que asumió y estableció un compromiso de respetar la decisión de las bases, es decir, jugársela por lo que plantean también los dirigentes de base. Y por ello fue que ellos respaldaron las primarias municipales acá en Melipilla y que respaldaron a quien habla, que fuera como precandidato alcalde, que me invito a competir con el actual alcalde, yo como demócrata cristiano, con el actual alcalde, quien me ganó, pero tuvimos una muy buena actuación, si en la votación que sacamos el 40% fue bueno. Y eso habla bien de la democracia cristiana. Ahora, todo indica, no sé si será lo más correcto decir, todo indica, o por lo menos se ha escuchado, o sea, se ha conocido, que ya la democracia cristiana se arrestó en diputados. ¿Esa información la tiene usted o no? No, yo la información que tengo es que todavía no está zanjado. De hecho, yo tengo una reunión en la semana, o la próxima, o la próxima, la próxima va a tardar, en donde vamos a analizar esos temas, digamos. Ok. No lo tenemos, de hecho... ¿Qué nombres hay hoy día disponibles? De hecho, nosotros planteamos a la mesa de negociaciones de recopilar datos de candidato a un camarada, un destacado camarada de Atalacante, lo planteamos, y fue el suscrito quien lo planteó a petición de un grupo de seis presidentes comunales que nos reunimos del distrito, seis presidentes comunales, en la cual yo participo como integrante de uno de ellos, y propusimos el nombre de Marcelo Zapata, un sociólogo que trabajó con don Patricio Elwin hace muchos años en la presidencia de don Patricio Elwin, que trabajó como asesor personal de don Patricio, es un hombre que tiene una destacada trayectoria como militante democrático cristiano, y además una destacada trayectoria como profesional, es un hombre con conocimiento para estos temas, y lo hemos propuesto, ahí estamos viendo, barajando las posibilidades también, porque también hay que tener claro que se requiere de una cantidad de apoyo económico para poder financiar una campaña, y por supuesto. Juan, ¿y cómo se vendrá...? Pero habrá otros nombres también, ¿eh? Sí, por supuesto, lo más probable. ¿Cómo se vendrá esta convivencia de la democracia cristiana con los comunistas para poder hacer toda esta fuerza opositora? ¿Cómo se siente usted particularmente? Mire, yo creo que, dado las condiciones actuales del partido, yo creo que el partido democrático cristiano, sin duda alguna, es un partido democrático y debemos darle la apertura necesaria para conversar y establecer algunos lineamientos de trabajo en conjunto con el partido comunista. Sin duda alguna, que nos separan una abismante distancia en los postulados, en los principios doctrinarios con el partido comunista, natural, pero hay que respetar esa distancia y respetarla en el sentido de que, a pesar de ello, somos capaces, y así lo hemos demostrado en nuestras instancias, en otros procesos políticos de elecciones, que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo como democráticos cristianos, con los comunistas. Y de hecho, acá en Melipilla no tenemos una mala relación con los comunistas, tenemos una muy buena relación, porque somos amigos, además. Los dirigentes del partido comunista son cercanos a nuestros, son amigos con gente melipiana. A lo mejor esta distancia se hace más en las grandes urbes, pero aquí, en las poblaciones, en las comunas como esta, nos llevamos muy bien, no tenemos problemas, incluso a uno le nace el espíritu de poder colaborar con un compañero comunista cuando va de candidato, cuando ha llegado de candidato, uno colabora. Yo más de alguna vez colocaba, ya ayudaba hasta que coloquen la publicidad, por el fondo. Lo he hecho con ellos, lo he hecho con los candidatos que han tenido el partido radical, lo he hecho con otros candidatos de otros partidos, y también ellos me han dado alguna mano alguna vez en esto, pero eso pasa también por la relación personal que uno tiene con ellos. Así que yo, en lo personal, no tengo ningún problema, ningún rollo en poder sentarnos a la mesa a conversar y a ponernos de acuerdo para conseguir el triunfo que merece el país en las próximas parlamentarias, tener la mayoría parlamentaria a la concertación, tener también de ahí sacar el gobierno, que es lo más importante. Ok. Perfecto, pues yo le quiero agradecer, Juan, su visita a Cable Noticias, como siempre, un agrado poder tenerlo acá, ir comentando actividades de la comuna, pero también de la cosa política, que este año, indudablemente, va a ser muy electoral, por lo demás. Así es, pues muchas gracias por invitarme y a disposición, cuando usted lo quiera. Perfecto. Estamos completamente abiertos a conversar.